Max Verstappen revela los ambiciosos planes de Red Bull F1 para el GP de España. El piloto neerlandés explicó cuál será el objetivo principal en la cita de Montmeló.Red Bull llega al Gran Premio de España, animado por la victoria en Canadá. Max Verstappen ha revelado que el objetivo del fin de semana será continuar en la senda de la victoria y separarse de sus rivales, recuperar su mejor nivel. La impredecible carrera en Canadá dejó la primera posición abierta. Aunque McLaren y Mercedes apuntaban maneras, acabaron fallando, algo que supo aprovechar Verstappen. Aunque el neerlandés no llegaba como favorito, sí fue el único capaz de minimizar sus errores en la pista mojada, ampliando su ventaja en el campeonato a 56 puntos. De cara al circuito de Barcelona-Cataluña, Red Bull espera recuperar su superioridad y tener bajo control la victoria en Montmeló. Estamos de vuelta en las carreras europeas y esta semana he estado con el equipo en la fábrica preparándome para el Gran Premio de España, que será la primera carrera de una intensa serie de tres. Además, señaló el diseño especial de su casco para esta carrera. Barcelona será la primera carrera en la que estrenaré mi nuevo casco naranja. Como tributo a mis fans y todo su apoyo, sus nombres aparecen en el casco y creo que el diseño final se ve realmente genial y detallado. Predicciones de Red Bull Tras tener problemas con la estabilidad del coche en rondas anteriores, los de Milton Keynes llegan a un circuito muy distinto, donde no se requieren tanto los bordillos, algo favorable para sus intereses. El GP de España tiene un significado especial para Verstappen, ya que ganó su primera carrera de F1 en este evento en 2016, en lo que fue su debut con Red Bull y espera repetir algo parecido. Tengo grandes recuerdos del circuito, especialmente cuando gané mi primera carrera de F1 allí. Tiene una buena combinación de curvas de alta y baja velocidad y, históricamente, hemos rendido bien allí. Espero que podamos maximizar el rendimiento del coche este fin de semana, explicó. Nuestro objetivo es mantener el impulso de Canadá, por lo que estamos deseando correr este fin de semana y con suerte tener buen tiempo. Zanjó entre risas. Checo Pérez. Admite la presión en España. Necesito un buen fin de semana. Sergio Pérez reconoce que precisa tener un resultado positivo en el Gran Premio de España de F1 después de un par de carreras muy difíciles en la temporada 2024, en particular, el desastre de Canadá. Sergio Pérez llega al circuito de Barcelona-Cataluña con la imperiosa necesidad de llevarse un buen resultado y cortar con la secuencia negativa que comenzó hace un mes en el Gran Premio de Emilia Romagna. En aquella visita a Imola, el piloto mexicano no pudo entrar en la Q3 del sábado por primera vez esta temporada y el domingo solo pudo remontar tres posiciones para cruzar la meta octavo, en una pista muy difícil para los adelantamientos. La situación fue a peor en Mónaco y luego se vio envuelto en un accidente con el Haas de Kevin Magnussen en los primeros metros de la carrera, mientras que en Canadá volvió a quedar eliminado en la Q1 y el domingo nunca pudo avanzar en las condiciones cambiantes de la carrera antes de retirarse por una salida de pista. Checo Pérez arrastrará consecuencias de la competencia de Montreal a la cita de España, ya que los comisarios le aplicaron tres puestos de penalización en la parrilla de salida por haber conducido con su coche en una situación insegura hacia el garaje tras su choque con las barreras en la curva 6. Con todo esto, el de Guadalajara es el primero en reconocer que precisa de un resultado positivo en la visita de la Fórmula 1 a Barcelona. Al llegar a España, sé que necesito un buen fin de semana después del desastre de Canadá. A veces te ves obligado a reiniciar un poco, y eso es lo que hemos hecho desde la última carrera, dijo Pérez en el comunicado oficial de Red Bull previo al GP de España. Pérez estuvo en la fábrica de Red Bull con el objetivo de encontrar respuestas a sus problemas y se mostró confiado en retomar el camino correcto el próximo fin de semana. He estado en Milton Keynes trabajando con el equipo para tratar de identificar dónde y qué podemos hacer mejor para asegurarnos de que estoy sacando el máximo partido de este coche. Tengo confianza en el coche y en el rendimiento que podemos obtener de él, pero tengo que demostrarlo en la pista en Barcelona. Un punto a tener en cuenta, sin embargo, es que la clasificación le ha costado en Barcelona desde que corre con Red Bull, ya que su mejor resultado fue el quinto lugar conseguido hace dos años, y, curiosamente, su mejor sábado en esta pita llegó de la mano de Racing Point, cuando clasificó cuarto en 2020. Siempre disfruto en el GP de España, me siento como en casa y todo el mundo me hace sentir bienvenido, continuó Pérez. Es un circuito que conozco muy bien y el RB20 debería ser rápido en este tipo de trazado, así que depende de nosotros hacer las cosas bien y traer a casa el resultado del que sabemos que somos capaces. Además, Frédéric Basseur señala el aspecto en el que debe mejorar como jefe de Ferrari F1 para alcanzar a Red Bull. El jefe de Ferrari se ha abierto para contar en qué aspectos quiere mejorar. Ferrari se ha colocado por méritos propios en la batalla por el título, sin embargo, el Gran Premio de Canadá sirvió para frenar las expectativas del equipo y poner los pies en el suelo. Sobre esto, Frédéric Basseur ha señalado el aspecto en el que Ferrari necesita mejorar. Siempre estoy centrado en lo negativo. El francés se hizo con los mandos de la estructura hace ya casi un año y medio. Desde entonces, el jefe del equipo ha conseguido darle un vuelco sustancial al equipo, llegando a ubicarse durante esta temporada en la puja por el liderato junto a Red Bull y McLaren. De venir de una gran victoria de Charles Leclerc en Mónaco, el desastre de Montreal fue un golpe duro para el equipo. De cara a la próxima cita del calendario en Cataluña, Ferrari buscará compensar lo sucedido y recortar terreno a los de Milton Keynes. Se ha hablado mucho de los pilotos y el equipo en sí, sin embargo, Frédéric Basseur ha querido enfocar los aspectos de mejora en él mismo. Probablemente uno de mis defectos es que siempre estoy centrado en los puntos negativos, recoge The New York Times. Estoy más centrado en dónde tenemos que seguir mejorando, para tener una mejor reacción, una mejor anticipación. Significa que si hablas de mí, tengo que decir que, como director de equipo, a veces tengo que ser un poco más positivo con todos, añadió. ¿En qué ha cambiado Ferrari? Una de las claves del éxito de Basseur, hasta ahora, está siendo la gestión de personal. Estas incorporaciones fueron vitales para solucionar las debilidades del monoplaza anterior, para convertir el SF24 en un coche mucho más completo. Está el reclutamiento de personas, y este es un proceso muy largo, porque cuando reclutan personas, se unen entre 12 y 18 meses después. Primero es necesario identificar las debilidades, luego identificar a las personas y reclutarse. El proceso general es más bien un proyecto de dos años. Zanjó. Fernando Alonso lo tiene claro. Ni Ferrari F1 ni McLaren. Este mundial será el cuarto de Verstappen. El piloto asturiano no duda de quién se llevará el título de campeón esta temporada. Fernando Alonso vuelve a casa en la próxima cita del calendario de F1. El gran premio de España. Durante la previa, en un evento en su museo, concedió una entrevista para comentar varios aspectos destacados. Ojalá pueda tener un gran resultado. El piloto llega a su carrera local con una sensación de nostalgia. Aston Martin no prevé tener su mejor fin de semana. Sin embargo, el asturiano que recuerda Montmeló con gran cariño, estará dispuesto a darlo todo. Cabe recordar que en aquel circuito se coronó con la victoria 11 y 32.